Buenas como estamos acá estamos para dar una triste noticia los foros de Crunchyroll dejarán de estar a partir del primero de noviembre y también bueno habrá aumentaron los precios de las plataformas acá les dejo dejaré el link abajo y vamos a lo que le quería dar la noticia hace unos días hace 13 días ya editado hace un día el moderador Hasustar también Crunchyroll manager de España informó querida comunidad de Crunchyroll como parte del proceso de mudanza nuestra web de Crunchyroll desactivará el foro de la web clásica el próximo 1 de noviembre de 2022 lanzó en 2006 los foros se crean más de un millón de hilos tenemos mucho más recuerdos te agradecemos y forma parte de su conversación a lo largo del año junto con los foros también se desactivaron otras funcionalidades en la web clásica de Crunchyroll el mismo día 1 de noviembre siendo el listado completo la biblioteca los álbumes de fotos de los usuarios los grupos los grupos favoritos de los foros entre otras cosas más abriendo acá te sale este foro que te dice Crunchyroll espera que paso con los foros después le ponen pausa y ven lo que lo que dice ahí el Matt Yashushi es una triste noticia pero bueno dejará de estar calculo que quedará esta parte de tipo oscura como la plataforma para que vean uno tenía su cuenta podía en su perfil en mi caso yo tengo la cuenta de XSK yo acá tenía mi avatar animado tenía la vista de digamos lo que era el muro había creado dos grupos un grupo era el mío de mi plataforma de mi canal de youtube y bueno de la cuenta de twitter que uso para redactar noticias contenidos mis redes también estaba acá el de anime argentina con el que yo colaboro soy acá de córdoba nos pasaban noticias así que es una triste noticia pero bueno quedarán el recuerdo las fotos las cosas que se compartían acá que vos podés comentar en los otros así que eso quería informarles le damos la despedida al foro una una función que nos acompañó como acá dice desde el 2006 así que nos despedimos y espero que les gustó este vídeo y síganme en mis redes sociales para más noticias yo no solamente comparto información de estreno de cine y streaming también soy muy fan del anime también voy mucho al cine así que los veré en twitter en instagram así que una mala una triste noticia para los fans de crunchy rule pero se vienen cosas mejores y cada vez se están reestructurando y mejorando más la funcionalidad del servicio que es una gran plataforma así que esa era la noticia que les quería dar espero que les haya gustado tengan un hermoso día y feliz día de halloween le mando saludos cuídense y pásenla lindo disfrutando haciendo sus maratones de anime de películas y serie en crunchy rule